Gabriel, y seguimos con el tema uno, relaciones sentimentales y de derecho. Nos han escrito, nos han comentado algunas cosas, las hemos leído. Y uno de los temas es uno que también que te gusta mucho a ti. ¿Cómo vamos a tratar esto que está aquí? La extinción de las relaciones. Cuando se acaban. Cuando se acaban. Mira, a mí me gusta analizarlo desde el siguiente punto de vista. A veces se acaba la relación porque es la relación la que se acaba. Dios no lo quiera, fallece una de las personas. Vamos a hablar primero en el caso de el matrimonio. No hay mayor problema en el sentido jurídico de que, bueno, fallece una persona, se extingue la relación y pasamos a otra fase que es la, bueno, la liquidación, etcétera, de herencia, que no lo vamos a hablar aquí. Eso no tiene mayor problema. Igual cuando fallece el novio, fallece el concubino, ya empiezan a meterse las cosas ahí porque tenemos otros tipos de consecuencias. Pero nos vamos a otro tipo de extinción, no porque fallece, sino porque la voluntad no es común en mantenerse juntos. ¿Qué hacemos allí? Bueno, primero, como dijimos, cada caso es particular, ¿ok? Sin embargo, surgen muchos, muchos problemas porque incluso lo dije en una oportunidad que es el tema de estas figuras putativas cuando hay una persona de buena fe frente a otra. La ley, sinceramente, no trae soluciones, incluso una sentencia muy reciente hace una pequeña referencia a una posibilidad de reclamar daños. Entonces, la verdad, es complicado porque tenemos una mezcla entre un principio de legalidad, sistema de leyes y una pretensión aparente de incorporar un sistema de la jurisprudencia vinculante. Bueno, ahí hay otro tipo de perversiones, ¿no? Es lo que llaman la jurisdicción, la jurisprudencia normativa. Pero a mí lo que me preocupa es, uno, ese afán de que, bueno, la comunidad y la comunidad de bienes, etcétera. Ojo, las capitulaciones, las capitulaciones, la comunidad es una ficción. La propiedad en comunidad es una ficción, una creación jurídica legal. El hecho es que las cosas son de quién son y tú no puedes pretender forzar la liga porque date cuenta cómo, y me imagino, no conocemos, por supuesto, los detalles de ese caso que dio a lugar esa jurisdicción, esa jurisprudencia específica. O sea, pero cómo vas a reclamar tú daños eventualmente. Me estás poniendo las relaciones humanas de carácter sentimental en el plano del hecho ilícito. Es decir, tú vas a reclamar una que estar con alguien y que se acabe el sentimiento por las razones que sea, son un hecho ilícito. Es más, la infidelidad o no exclusividad es un hecho ilícito del cual se hacen daños, o sea, se hace surgir la reclamación de daños. Ojo, eso es lo que me preocupa cuando tenemos ese afán en que la legislación lo abrace todo. Así es, incluso hablando del tema de la fidelidad en materia de concubinato, en esta famosa sentencia madre, por decirlo de alguna manera, establece expresamente que no hay deber de fidelidad ni de vivir bajo el mismo techo. Entonces, ¿qué origina esto? Bueno, muy sencillo, una persona casada tiene dos familias, una en teoría, en teoría legítima, regida por una relación matrimonial, pero tienes otra en la que cumples todos los requisitos, de hecho, para ser catalogada como un concubinato. Mira, y a lo mejor no es subverticia, a lo mejor conocen de las respectivas relaciones, o es que acaso no es una realidad el fenómeno del poliamor, o incluso lo de los famosos swingers, o sea, hay parejas casadas que comparten parejas en el sentido de que no hay exclusividad. Es más, cuidado si la fidelidad y la claridad de la relación no radican eso. O a mí no me gusta, o sea, personalmente yo no compartiría, no comparto con quien yo estoy. El hecho es que yo estoy defendiendo la libre voluntad de las personas que se asocian, porque sea noviazgo, sea matrimonio, sea concubinato, no deja de ser una de las maneras del ejercicio al derecho, a la libertad de asociación. Y además que va, como tú dijiste, ya nació poliamor, etcétera, va a llegar un momento en que el derecho va a tener que enfocarse exclusivamente en relaciones y no la va a poder diferenciar, porque es que cuando tú pensaste o cuando alguien pensó que iba a existir algo como el poliamor. No, no, en lo absoluto, a pesar de que cuando uno se mete en lecturas más históricas lejanas, ha ocurrido así. Pero si nos vamos a lo medular, es la voluntad de las personas y mal puede la legislación sustituirse en esa voluntad. Por eso que cuando hablamos de la extinción de las relaciones y nuevamente, y eso lo vamos a insistir cada vez que se pueda, aquí no queremos dar soluciones mágicas que se apliquen a todos. Quien nos está viendo, usted, que a lo mejor está casado, divorciado, terminaron, están divorciados y alguien está saliendo con otra persona o tiene los bienes a nombre de usted, pero lo vende con cuino su esposo, vaya, busque una cita con su abogado, por supuesto, en materia civil, los abogados perfectamente planteen nuestros temas, lo podemos hablar aquí, no podemos dar soluciones mágicas y únicas a todos. O sea, cada caso, la casuística es específica y hay que verlo, por supuesto, uno, si estaban casados o no. Imagínate cómo se enreda todo esto cuando hay, digamos, bienes en otros estados, cuando te casaste en Venezuela y te divorciaste en Argentina o casos muy graves, estuvieras incurriendo en Bigamia si no registraste aquí y te casaste en otro lado. ¿Qué está ocurriendo? Así es. Entonces yo creo que hay que el derecho y en estos temas tiene que enfocarse en las realidades, que es lo que está constantemente cambiando y la verdad es que siento que el derecho se está quedando atrás y no está atendiendo como se debe a estos casos que son cada vez más comunes. Uno ve en Venezuela, por ejemplo, que las personas no tienen para los gastos de matrimonio o hacer una gran boda o que simplemente no quieren por voluntad y se ponen a vivir juntos. ¿Ok? Entonces, y tienen una vida en común, tienen las mismas características que puede tener una vida en común matrimonial. Entonces, a eso hay que darle un efecto jurídico también. Así es. Y ahorita que estabas hablando de eso, que no tenía mucho en común, me llama la atención porque ha habido unos casos bien interesantes que los llamo yo matrimonios y divorcios de perfil alto. Gente del mundo financiero, demandas y contrademandas, las reconvenciones, cosas divertidísimas que uno ve en los casos del día a día. Bueno, después llegan a acuerdos, firman separaciones, en común acuerdos. Pero date cuenta cómo eso, digamos, una, una, no sé si tú sabes. Claro, por supuesto. Súper interesante. Eso que llaman divorcios de alto perfil. Bienvenidos los cuentos y por supuesto, si podemos ayudarlo. Aquí estamos.